Desde el 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación anunció la prohibición del uso lúdico o recreativo de la marihuana en todo el país. Sin embargo, la discusión de una regularización está frenada en el Senado de la República, siendo un tema en el que organizaciones como el colectivo Canábico del Sureste en Yucatán continúan poniendo foco de atención. Desafortunadamente, la discusión se ha centrado de manera exclusiva en el tema de uso adulto, si es mala, si es buena, y esa misma discusión ha opacado todas las demás vertientes que no tienen nada de negativo, si consideramos de una u otra manera, o perjudicial. Actualmente, las y los ciudadanos pueden solicitar permisos ante la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, para consumir y portar la marihuana, siendo así que actualmente en Yucatán hay al menos 300 personas que cuentan con permiso legal. Como asociación, nosotros como colectivo, nosotros hemos dado consultorías a varias personas, vamos hablando de 200, 300 personas en lo general. Ahora bien, dentro de la consultoría que tenemos, la jurídica que se llama Raíz Ativa, nosotros tenemos autorizadas 67 personas, pero sé que en el país, digo, a nivel nacional, ya son casi tres, son más de 3 mil personas las que cuentan con autorización. El también asesor jurídico recordó que entre los usos más comunes de la cannabis se encuentra el lúdico, medicinal e incluso el industrial. Sin embargo, las personas que se acercan por un asesoramiento legal también buscan darle distintos usos. Los diferentes emprendimientos nos han acercado padres de familia con algún tipo de dolencia para sus hijos, gente que solo quiere consumir o usar la planta para fines recreativos, gente que quiere poner emprendimientos que tengan que ver con la planta, así como tal. O sea, es bastante grande el universo de personas que salen de la percepción habitual de un usuario canábico, ¿no? El chavo que se está echando el porro y listo, ¿no? Hay gente que pues literal la necesita, o sea, necesita para dolores, para temas de alguna neuropatía. Informó Paranoti 13, Tefane Alvarado.